Hola queridos amigos bienvenidos a mi canal. Para apoyarnos, no olvide suscribirse a mi canal crítico positivo, activar las notificaciones, comentar y presionar el botón me gusta. Estamos aquí con el episodio 304 de nuestra serie de seguridad. Yaman le dijo a Seher que Zeki Bey se había recuperado. Seher había sido muy feliz y había vuelto a surgir en ellos una esperanza. Seher y Yaman se abrazaron con fuerza. Aunque Keenan no estaba nada contenta con esta situación, les dijo a Seher y Yaman, estoy muy feliz, no puedo decirles lo feliz que estoy. Espero que te trasplantes y te recuperes pronto. En la comisaría, Duygu y Ali, el inspector, estaban peleando. Ali, el comisionado, estaba enojado conmigo porque el comisionado cuestionaba a la gente sin saber la verdad. Serra Yaman estaba muy feliz en la mansión. Estaban tomando café juntos. Yusuf se acercó a ellos y quería tomar un café juntos. Dijiste, haces un hechizo, luego tomaremos nuestro café juntos, cariño. El servidor de Yusuf conversó juntos. Keenan y Zuhal estaban hablando. Kanan estaba muy enojado. No tenía intención de rendirse y le estaba diciendo a Zuhal que no se rindiera. Semra vive en su casa. El sultán todavía venía de visita. Saltan todavía contó una historia sobre el estado de Semra y la emoción. El sultán todavía da consejos y consejos, socavando a Semra. Una duda se apoderó de Samra. Me pregunté si le pasaría a ella lo que dijo la tía Saltan. Saltan Ali fue a su casa. La niñera dijo, Semra Lady Saltan hermana no debería saber algo. Es como si quisiera darte un mensaje. Y Samra cambió de tema. Kanan tenía un plan. Zuhal estaba entreteniendo a la dama de honor. Keenan también se paró la seguridad en la puerta de Zeki Bey de la puerta. Y entró. Tomó la medicina en su mano y entró mi dama de honor. Nedim eliminó a Keenan. Keenan salió y se encontró con Nikmi. Sier se acercó a él. Keenan envió a Nikmi. Seher dijo que esta persona no es un extraño para mí. Keenan dijo dime, sí, hija mía, debes haber visto a un pariente nuestro. Sara estaba dormida. Su niñera, Duygu, llamó al comisionado y le dijo a Duygu la verdad. Dijo que todo el plan lo hizo la SRA Semra y que era el concierto de Ali. Había puesto una mesa muy bonita en Conak. Seher iba a la farmacia. Mientras salíamos, Neslihan vino y dijo, Seher, puedo preguntarte algo. Seher dijo, por supuesto, dile a Neslihan. Neslihan dijo, la SRA Keenan me dio un medicamento para tomar, puedes tomarme el medicamento de la SRA Keenan mientras vas a la farmacia. Seher estuvo de acuerdo. Seher fue a la farmacia. Duygu le dijo a la madre del comisionado, madre. De verdad me odias tanto. Mientras Seher tomaba los medicamentos de la farmacia, se enteró de que el medicamento que la SRA Keenan quería no era para pacientes con cáncer. Las sospechas recayeron sobre Seher. Keenan recordó un comportamiento sospechoso de la SRA. Tomó la medicina y salió y se dijo a sí mismo, podría ser todo un juego. Podría ser realmente tan malo. Podría estar haciendo trampa. Yusuf Seher llamó y preguntó si vendrías. Seher dijo que vendría. Duygu le pidió una cuenta a su madre y Semra estaba muy molesta. La emoción se fue llorando. Seher vino a la mansión. No podía entender cómo podía hacer tal cosa. Yaman se acercó a ella y mientras iban juntos a la habitación, Keenan pasó junto a ellos tosiendo. Le dio a Keenan las drogas. Yaman se ha ido. Keenan se sorprendió al ver que tomaste las drogas. Seher se dijo a sí misma, cuando vio que yo tomaba sus medicinas, se sintió un poco nerviosa como si Seher se hubiera ido. Keenan dijo, maldita sea. Entendió que no tengo cáncer. El emotivo comisionado estaba enojado consigo mismo. Seher vino a Yaman. Yaman dijo, estás aburrido, ¿qué pasó? Seher pensó en lo que había pasado y dijo que sí. S.R.A. Keenan. Y la S.R.A. Keenan entró en la habitación. Keenan dijo, Seher, hija mía, te hablaré de algo, vendrás. Ella vino a él en la mañana. Keenan dijo, esas drogas no eran mías, de dónde las sacaste, iré y las cambiaré. Seher dijo, lo compré en la calle de abajo. Cañón se ha ido. Seher se dijo a sí misma, la medicina realmente no es suya o está diciendo esto porque tiene miedo. Seher fue a Yaman. El comisionado de emociones estaba llorando. Volkan se acercó a él y Duygu le dijo que el comisionado Ali no era culpa del comisionado. Keenan y Zuhal estaban hablando y contaron sobre el incidente de las drogas. Zuhal estaba muy enojado. Duygu, el inspector Ali, fue al comisionado y se disculpó. Ali el comisario le dijo, es normal pensar que tu madre no haría tal cosa, pero cómo creía que yo podía hacer tal cosa. Si fuera yo, diría, Duygu, el comisionado nunca haría tal cosa e investigaría la verdad del incidente. Ali, el comisario, se ha ido. Se estaba emocionando. Keenan volvió a pedir ayuda al médico con sus malvados planes, pero esta vez el médico no aceptó y colgó el teléfono. Zuhal recordó lo que dijo Yaman sobre Keenan y dijo, has estado sintiendo la verdad desde el principio. Tal vez desde el principio. Pero antes de decírtelo, necesito estar seguro. Duygu, el inspector Ali comser, estaba enojado consigo mismo por ser injusto. Zuhal comenzó a buscar en la habitación de Keenan. Buscó en el armario y encontró un baúl, lo abrió y no había nada, Seijar lo cerró y lo volvió a poner en su lugar. Miró dentro de la consola, allí había un pequeño cofre, pero tampoco había nada. Miró en los otros cajones y tampoco había nada. Finalmente, una droga anónima salió del cajón. Y él dijo, ¿qué es esto? Veamos cuál es este nombre. Salió de la habitación, se encontró con Keenan, Seijar y Keenan hablaron un poco. Keenan se preguntó si Seijar había descubierto la verdad. Seijar tomó su abrigo y se fue. Su niñera, Semra, deseó que no hubiéramos hecho tal cosa, Duygu dijo que el comisionado estaba enojado contigo. Y Semra dijo que no le importaba. Nedim llamó a Yaman y dijo que había nuevas pistas. El capítulo termina aquí. Puede compartir sus pensamientos sobre el episodio con nosotros en la sección de comentarios. Nos vemos en la siguiente sección. Adiós. 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 Adiós.